¿Qué tipo de árboles hay aquí? Árboles. Árboles. ¿Qué hay aquí? Aquí. Desde... Sí, claro. Aquí en China. Alcorroque. Olivos. Y luego no... Aquí se acerró de... Olvires. O libro es dicho. Mas luego ahí no... Patamé ni se retoma. Ya, retoma no... No Patamé no ha retoma. Retoma está más para arriba. ¿Tan que rías? Está bien. Está no suelo. Más perto que está, está no suelo. Aquí o que más allá son los víres. ¿Qué hay con el pantón? Las ruas de la parte de abajo. Están todas, a parte de abajo. Há mucho los víres, mas está todo debajo de abajo. Tinha como... Tinha os dos ríes. Que se juntan aquí un por otro. Está lá em baixo como está. Cheguí... Ou seja... ¿Vá el río de Alén? Claro. El río de Hércules de Valencia. Tal sí que de Valencia era para allá. Van para ahí. Mas van de aquel lado. Y aquí o está a eso. Y aquí o está a eso. Y... El río de Alén. los dos lados los dos lados había dos prensas para moer azetona en azetona había muchas cuando vas para el pantón había uno y otro en la piscina para abajo ahí había otro lugar de moer azetona entonces no estuviera muy fuera, moías todo aquí y moías muchas, muchas, muchas porque había muchas azetona porque ahora está todo debajo de agua y que no está debajo de agua pertenece a hidro y ya está el problema de hidrola es que ahí se pronta y no azetona o cariño y va o que no está para irse abandonar tienes que ver las abandonadas no es rica que no es es el cariño de animales aquí ahora ya hay pocas ovelhas lo que más aquí son ovelhas y vacas cabras 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 pero cabras ya pocas había muchas cabras ya Los pássaros arrolen o por dalt, pero también estamos iguales, los pássaros parece que no existen. No arrolen, aquí había todos los pássaros. Pero ahora no sé, si no se a mí ya nada no compro. No se veía... Perdí, se había mucho también y unos no hablaba, claro. Los pássaros arrolen los pássaros. Y ahora no, ahora más no hubo nada, algún pardal, poco. Tiene un niño ahí mismo, los pássaros, tiene un niño ahí. Nunca le dieron. Aquí, en la horta esa, ahí, ahí, en la pérdida de Loura, ahí, en esa parrilla de una parrilla brava, acá ahí, criaba ahí. Ya, por la tarde oías aquí también cantar. Y ahora no, ahora ya no... Ya no hay nada. Pocos. Se veía... Hay muchos pássaros, 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 pássaros. No había. Y ahora... Ahora... Now, ya no... Ya no... Están peando todo. No veo todo. No veo todo. Os viados... Es rígidos. Les rígidos. Pocos. A ver todo. Porque no... No se sanea, no se veem tanto os rígidos como a downtown. A donde se veía y se más. y los predices, salías donde querías o mar cantar y ahora no hay nada